Buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno, el objetivo es un poco ir tomando conciencia sobre lo que significaría o lo que significa la defensa de los bosques, los pocos bosques, como vos dijiste recién, que están quedando, y el valor ecosistémico que representa poder conservarlos. En realidad estamos trabajando con muchos, más que con productores, con muchos municipios y con muchas comunas sobre esta temática, sobre todo porque nos interesa, más que nada, el tema de la conservación de suelos que hoy está muy comprometida, después de varios años de seca, ahora viene un periodo de torrencialidad, y estos cambios bruscos, generalmente la pérdida de vegetación, sobre todo de vegetación arbórea, es la que más se nota la falta o la ausencia. Entonces, conociendo y sabiendo que hay programas nacionales y programas provinciales, que favorecen precisamente la forestación, la charla apunta a fomentar, difundir cuáles son las herramientas que hay para la defensa de los bosques, qué es lo que pueden hacer los productores, cuáles son las herramientas que tienen a su alcance, cuáles son las políticas que las provincias y la Nación están haciendo al respecto, y bueno, básicamente trabajar y concientizar sobre esto. ¿Podríamos decir que el Estado, digamos, está promoviendo la conservación de estas especies autótonas? Mirá, el Estado Nacional, desde el año 2007, tiene una ley de bosques, que es una ley de presupuestos mínimos, que se ha llevado adelante, yo precisamente fui 8 años director de bosques en la provincia de Santa Fe, hoy estamos siguiendo con el mismo ahínco y el mismo tesón en esta temática, queremos referenciar esto en las políticas comunales y municipales, apoyando a lo que puedan hacer las políticas provinciales, y estamos asesorando a comunas y municipios, es decir, hoy desde una consultora ambiental, que es Arqué, estamos nosotros asesorando hoy a la comuna de San Jerónimo, el Saus, precisamente para fortalecer este tipo de políticas. Carlos, ¿se sabe cuál es la principal causa de la desaparición de estos bosques autótonos? Sí, el cambio de uso al suelo, evidentemente, tiene que ver con la rentabilidad que hoy tiene un poco la agricultura o la pecuaria, pero en esta zona tiene bastante que ver con la historia y con la característica que tuvo la colonización en esta zona, ¿no? No precisamente en este distrito, que es uno de los distritos que más bosques tiene, precisamente por eso hacemos esta actividad acá, pero los bosques que tienen tienen una alta vulnerabilidad y aparte una gran importancia por ser esta zona un cabecera de cuenca, ¿cierto? Acá nace precisamente, y una de las funciones más importantes que tienen los bosques, especialmente poder defender la cabecera de cuenca y evitar los procesos de erosión. Bien, Carlos, y digamos que a medida, pues si bien decimos, bueno, el suelo se está removiendo constantemente, digamos, pero ¿se puede recuperar, se puede volver a tener una replantación de estos bosques autótonos? Ese es el objetivo nuestro. Nosotros lo que estamos haciendo es, hay muchas áreas donde los suelos ya se han recapitado, deteriorado, donde empiezan a tener renovables, sobre todo renovables de Chañar, hay muchos productores que lo ven a esto como enemigo y nosotros lo vemos como una potencialidad, pero claro, evidentemente hay que manejarlos porque si no es una masa forestal y manejable y hacerlos productivos. Casualmente hoy voy a hacer una breve mención al respecto y cómo se pueden ir con políticas o con técnicas correctas ir mejorando la potencialidad y la productividad de los suelos. Dentro de esta área, ¿cuál sería la zona más afectada? Digamos que podemos decir, bueno, tal zona tenía un hermoso bosque, hoy ya no lo tiene. No, en realidad toda esta zona era de bosques. Bueno, nosotros estamos en un área, en una provincia fitogeográfica que se llama El Espinal, El Espinal Peristépico. Esto eran zonas de bosques, bosques bajos, bosques de algarroales básicamente, que se fueron desmontando, pero esto ya comenzó hace aproximadamente un siglo. Mucho tuvo que ver el ferrocarril y la demanda del ferrocarril en cuanto a leña. Pero también esta zona, El Espinal Peristépico, dio origen con sus bosques a una de las industrias más grandes que tuvo el país, que es la lechería. Lo que pasa es que a partir de la década del 80, empieza otro modelo productivo con mucha más fuerza y hace que se reemplace la ganadería que había sobre bosques y pasturas a directamente sistemas mucho más concentrados, algunos con estabilación y con un uso más intensivo del suelo. Eso implicó el desmonte o terminar con el desmonte en aquellas zonas que se podía desmontar. Hay otras zonas, este distrito tiene, digamos, una microtopografía que tiene. Hay zonas donde hay bastante erosión y a esas estamos apuntando nosotros recuperando. Gracias. Gracias por ver el video